Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es María Fernanda y hoy les traigo un nuevo video. Si estás pensando crear tu tienda online, bien sea que tengas productos físicos o productos digitales, hoy voy a enseñarte a crearla paso a paso con Tienda Nube. Lo que vamos a hacer es crear tu cuenta desde cero, crear los diseños, cargar los productos y vamos a configurar los métodos de pago y de envíos. Créeme que no necesitas ser un experto en programación, en diseño para poder crear tu tienda online con Tienda Nube. La verdad es muy intuitivo y lo que más me gusta de todo es que tú mismo vas a poder hacer todos los cambios. Imagínate que viene una nueva temporada, quieres agregar fotos distintas, quieres modificar los precios. Todo eso lo vas a poder hacer tú las veces que quieras. Y antes de comenzar a crear nuestra tienda, te estoy dejando en la cajita de información un código de descuento para que puedas disfrutar de 30 días gratis de Tienda Nube más un 25% de descuento en tu primer pago. Vamos a comenzar. Una vez entres al link que te dejes en la cajita de descripción, te va a aparecer esta página que dice beneficio exclusivo con Digital Demi de 30 días gratuitos y 25% de descuento en tu primer pago. Si adicionalmente en el momento de hacer ese primer pago decides pagar el año completo y no mensualmente, vas a tener un 25% de descuento adicional. Esto quiere decir que tendrías un 50%, que es aproximadamente 30 dólares al año, lo que te va a costar Tienda Nube. Así que puedes pensar si esta opción puede ser buena para ti. Ahora agregaremos el nombre de tu marca, el correo electrónico, la contraseña. Vamos a aceptar los términos y condiciones y crear Tienda Nube. Nos aparece este mensaje que ya están creando nuestra tienda y aquí vamos a hacer clic en Continuar. Luego nos pedirán nuestro nombre, WhatsApp, perfil de Instagram, Facebook, todo esto es opcional, pero yo te aconsejo que lo coloques. Ahora estamos en el panel principal y nos dice que nuestra prueba gratis termina en 30 días. Ya luego podemos obtener este descuento exclusivo con un 25% de descuento. Bien, ahora lo que haremos es ir a donde dice Mi Tienda Nube y aquí nos aparece un diseño preestablecido, así que pudiésemos cambiarlo, pero antes de cambiarlo vamos a agregar lo que sería el logo de nuestra tienda. Hacemos clic en Subir Logo y ya por aquí nos darían lo que serían los tamaños, que esto se agradece un montón a la hora de nosotros poder diseñar todo lo que vamos a agregar a nuestra tienda. Aquí nos dice que lo recomendable sería 575 por 230. Vamos a hacer clic en Elegir Imagen. Aquí ya tengo el logo. Yo lo subí con fondo transparente y aquí vamos a subir nuestro Fabicon. Y este Fabicon es lo que se va a ver en la pestaña superior cuando abran nuestra tienda. Aquí nos dice que el tamaño recomendado es 130 por 130. Hacemos clic en Guardar Cambios. Ahora volvemos al apartado de plantillas y esta es la que nos trae por defecto, pero yo quiero probar otros diseños. Entonces lo mejor es que vamos a poder tener diferentes tipos de plantillas que son gratis para poder seleccionar y ver cuál es la que más se adecua con nuestra tienda, con lo que nosotros queremos diseñar. Vas a tener un montón y te da varias opciones. Prueba este diseño. Puedes probarlo ya para poder empezar a editarlo, ver tienda demo, saber la tienda por dentro, cómo se vería, cómo sería toda su navegación. Puedes seleccionar todo para revisarla y pudieses ver características un poquito más avanzadas. Fíjate que te daría como más información. En este caso yo voy a utilizar este y si se dan cuenta lo primero que me abre es como la versión móvil. Podemos trabajar tanto para la versión móvil como para la versión ordenador. La idea es que se pueda ver bien en ambos dispositivos. Yo voy a empezar a diseñarlo en la versión ordenador. Ahora vamos a comenzar a trabajar toda esta barra lateral izquierda. Vamos a comenzar con los colores de marca. Aquí vamos a poder elegir un color principal, un color de acento, un color de fondo y los colores de texto. Si yo despliego para seleccionar el color principal me aparecen algunos colores por defectos. Pero si el color que yo quiero elegir no está, yo hago clic en nuevo color y coloco el código. Aquí tendríamos el color principal y así lo voy a hacer sucesivamente con todos los colores. Y aquí ya los tengo seleccionados. Fíjense que aquí también me aparece la opción para poder utilizar como algunas combinaciones que están predeterminadas. En este caso lo voy a dejar así y vamos a hacer clic en guardar borrador. Ahora nos vamos hacia atrás y vamos a irnos a tipos de letras. Ahora vamos a seleccionar las tipografías. Tipografías, esas tipografías que nosotros queremos que se vean en nuestra tienda. En este caso yo voy a seleccionar Montserrat para los títulos de páginas y banners y voy a seleccionar Poppins que sería para el resto de todo lo que sería el sitio. Hacemos clic en guardar borrador y nos vamos hacia atrás. Ahora vamos a trabajar la configuración avanzada. Comenzando por el encabezado. El encabezado es esta parte superior que vemos aquí y nos dice qué color queremos en el encabezado. Se recuerdan que seleccionamos diferentes colores. Si queremos el color para los textos, el color principal o si queremos el color de fondo. Yo lo voy a dejar así en color de fondo. Me pregunta si quiero el encabezado siempre visible. Sí lo quiero, así que dejas el check. Y aquí podemos seleccionar la ubicación del menú si lo queremos a la derecha del buscador o debajo del logo. En este caso yo lo voy a dejar a la derecha. Más abajo tenemos la barra de anuncios y aquí pudiésemos mostrar barra de anuncios y vamos a escribir nuestro mensaje. Aquí coloqué 10% de descuento, código bienvenida. Aquí pudiésemos colocar un link opcional y hacemos clic en guardar borrador. Fíjense cómo quedó el banner de anuncios y ahora nos vamos atrás y nos vamos a ir a la página de inicio. Ahora para trabajar nuestra página de inicio vamos a comenzar con el carrusel de imágenes. Aquí vas a poder agregar varias imágenes que van a conformar un carrusel en movimiento si así lo quieres o lo puedes dejar estático como va a ser el caso de mi ejemplo. Para esto vas a hacer clic aquí en elegir imagen. Ya yo lo hice en estas medidas y aquí lo tendríamos. Fíjense cómo se verían. Yo no voy a hacerlo con un carrusel que vaya pasando pero si tú así lo quieres puedes ir eligiendo imágenes para que esto vaya teniendo movimiento. Aquí pudieses agregar un link y agregar un texto también que se vería en este banner. Aquí pudieses colocar un título. Si quisieras colocar un porcentaje de descuento, algún botón, todo eso. Yo lo voy a dejar así porque a mí me gusta más sencillo pero te digo que tienes esa opción. También puedes seleccionar otra imagen para la versión móvil si así lo quieres. Ahora vamos a trabajar la información de envíos, pagos y compras. Esta sección es interesante que podamos trabajarla porque esto ayuda a generar más confianza a tus clientes. Por ejemplo decirle que si hacen compras superiores a van a tener envío gratis o si ofreces garantía de devolución y todo esto lo vamos a ir colocando aquí. Bien, aquí yo coloqué en el primer banner envío gratis por compras superiores a 40 dólares. Aquí en el banner dos garantía de devolución 30 días desde la fecha de compra y en el banner tres diferentes métodos de pago, efectivo, transferencia y tarjetas. Y aquí voy a hacer clic en mostrar los banners. Hacemos clic en guardar borrador y así se vería. Estos serían los banners que hemos configurado ahora mismo. Luego si seguimos bajando tenemos la sección de productos destacados. Son estas categorías según destacados, novedades, ofertas. Puedes cambiarlos o puedes dejarlo así. Luego vamos a bajar y vamos a ver banners de categorías. Vamos a desplegarlo y vamos a tener diferentes opciones. Colocar según las categorías que tengamos en nuestra tienda uno, dos o tres banners. Si se fijan, todas las medidas cambian dependiendo del tipo de banner que escojas. Yo en este caso voy a escoger dos y ya yo tengo mis diseños con estas medidas. Luego vamos a hacer clic aquí en cargar imagen. Ya cargué en el banner de categoría 1 nuestra imagen. Ya cargué también la segunda imagen. Ahora vamos a agregarle títulos y fíjense cómo se vería. Bien, y aquí agregué planners que serían estos y planners digitales. Voy a tener productos físicos y productos digitales. Voy a hacer clic en guardar borrador. Y aquí en link deberíamos agregar ese link de la categoría para cuando las personas hagan clic aquí o aquí los lleve a los productos de esas categorías. Todavía no los hemos creados, pero aquí es donde vamos a insertar este link. Bien, y para continuar tenemos los banners promocionales. Estos son aquellos que podemos utilizar para destacar algún producto en específico que esté de nuevo lanzamiento o que queramos resaltarlo. También tenemos módulos de imágenes y textos, videos. Tú vas a poder crear tanto y como tú quieras aquí en tu tienda. Aquí luego tenemos el orden de las secciones que sería cuestión de organizar lo que sería toda nuestra tienda. En este caso, tenemos los productos destacados en la posición 1, módulos de imagen y texto en la 2, y tú vas a darle el orden en que así tú quieras. Bien, ahora lo que haremos es ir hacia atrás a página de inicio y luego vamos a hacer clic en ir a tu administrador. Y me voy a ir hacia la zona de menú y aquí nos van a aparecer nuestro menú principal. Este que vamos a ver en nuestra página de inicio. Entonces tenemos lo que sería inicio, tenemos producto y tenemos contacto. Yo pudiese seleccionarlos y moverlos de posición o pudiese también editarlos. Aquí en este caso no se va a llamar producto, sino se va a llamar planners en general y que apunte a categorías, todas, cambiar link. Perfecto. Y así quedaría. Ahora luego me voy a ir a productos y aquí me voy a ir a categorías. Luego en categorías nos dice que podemos organizar nuestros productos. Vamos a crear nuestra primera categoría. Aquí nos aparece la opción de ropa, accesorios, calzados. Son como categorías que ya están listas. Yo te aconsejo que puedas utilizar esto porque es más fácil editarlo. Aquí coloqué como categoría planners y aquí en subcategoría Magic Planner, Instagram Planner. Ahora aquí en mujer voy a quitar esto y voy a poner planners digitales. Bien, y aquí en planners digitales como va a tener diferentes planners que van a ser en versión digital, voy a colocar uno que diga planners de redes sociales y otro que es el planners de hábito. Aquí en niños, esta voy a seleccionar, le voy a eliminar categoría y hago clic en guardar cambio. Y así iría quedando lo que sería nuestro diseño. Fíjense que si hago clic en planners, me aparece planners, Magic Planners, Instagram Planners y luego me aparece la opción de planners digitales y tenemos el de redes sociales y el planner de hábitos. Así que nos quedó tal cual como lo queríamos. Ahora nos vamos a ir de nuevo a administrador. Ahora de nuevo, desde inicio, vamos a irnos a donde dice productos y vamos a seleccionar nuestra primera lista de productos. Vamos a agregar ese primer producto. Aquí vamos a colocar el nombre exacto. Aquí coloqué Magic Planner. Aquí en la descripción te recomiendo que puedas hacer una muy buena descripción porque eso te va a ayudar con esas palabras claves a que seas encontrado en internet. Bien, aquí coloqué alguna descripción de prueba y aquí vamos a empezar a agregar fotos. En este caso, yo voy a agregar la primera foto y aquí la tendría. Pudiese colocar diferentes fotos con diferentes ángulos. Si quisieras agregar un link de un video, por ejemplo, si quieres dar la explicación de cómo sería un poco por dentro, cuáles son esos detalles, esas características, puedes colocar el link del video aquí. Aquí vamos a colocar el precio. En este caso, serían 29 dólares y el precio promocional lo vamos a dejar así porque solo va a costar 29 dólares. Marcamos la opción de mostrar precio en mi tienda en línea. ¿Cuántas unidades tenemos en stock? Vamos a colocar que tenemos 100 unidades en stock. Aquí esto te serviría para que puedas tener un código y así puedas identificar tu producto. Esto no va a verlo el cliente y si tienes código de barra, el momento de colocarlo es aquí. ¿Es un producto físico o es un producto digital? En este caso, es un producto físico. ¿Cuál sería el peso? Esta parte es muy importante cuando son productos físicos porque te va a ayudar a la hora del envío. Siempre es importante colocar esta información. En este caso, vamos a colocar que pesa 300 gramos, que tiene 20 centímetros, 30 de ancho y 5 de alto. Este producto tiene envío gratis. No lo vamos a tildar. Y aquí tienes opciones para Instagram y Google Shopping. Así que, pues, esto lo pudieses revisar más adelante. Aquí en opciones avanzadas tenemos las categorías. Entonces, esto va a permitir que las personas encuentren más rápido tus productos. Aquí vamos a agregar categoría y vamos a seleccionar la categoría. Yo quiero que esto vaya en el Magic Planners. Esta sería la categoría que yo voy a seleccionar. Hacemos clic en listo y ya quedaría en el Planners y exactamente en Magic Planners. Aquí esta opción está muy interesante si es que tu producto tiene diferentes variantes. Por ejemplo, colores. Si es que es una camisa, una camiseta o una sudadera o unos zapatos, pudieses seleccionar el color y colocarlo aquí abajo. ¿Ok? Pudieses ser, por ejemplo, este y colocar el color aquí abajo. Si tienes diferentes tallas, S, M, L y pudieses hacer alguna nueva, alguna propiedad nueva. En este caso, en mi caso, no aplica. Y aquí pudieses colocar más opciones de visibilidad, SEO, etc. Aquí vamos a hacer clic en publicar producto y me dice que ya estamos cerca de comenzar a vender. Vamos a ver el producto. Bien, aquí estoy como en el borrador de mi tienda. Vamos a irnos a Planners y aquí vamos a buscar el Magic Planner que es el producto que acabamos de crear. En este caso, aquí aparecería, lo selecciono y me aparece el precio, me aparece la cantidad. Si quiero comprar uno, si quiero comprar dos, si quiero comprar tres, la persona va a poder seleccionar esa cantidad. Bien, hasta este punto ya tengo cargado lo que serían mis dos planners. Déjame en la cajita de información si te gustaría que te enseñara a subir los planners digitales y hacer ese proceso de automatización de la entrega en productos digitales. Si me lo dejas en la cajita, te leo y podemos hacer ese video. Así que listo, vamos a irnos de nuevo al administrador y luego vamos a hacer clic en información de contacto. Aquí vamos a colocar el correo de contacto de tu tienda. Este va a ser el correo donde cualquier persona va a poder comunicarse contigo, la dirección de tu tienda, si es que tienes algún local físico, teléfono de tu tienda y si necesitas colocar algún texto informativo de contacto, también este es el momento de hacerlo. Ahora nos vamos a ir a configuración para seleccionar todo lo que es las formas de entrega y los métodos de pago, que esta es una parte muy importante. En formas de entrega tenemos métodos de envío y aquí vas a colocar el país, en este caso México, Ciudad de México, vas a colocar el municipio, calle, el número externo, todo lo que necesitas para poder configurar muy bien todo lo que sería este método de envío y desde dónde vas a enviar tú tus productos. Luego en tiendas es que tienes algún local físico donde tus clientes puedan recoger sus compras, vas a agregar aquí la información. Una vez hayamos completado los métodos de envío, entonces nos va a aparecer y se va a desplegar todas las entregas que podemos nosotros tener en México y aquí tendríamos todas estas opciones. En este caso pudieses colocar entrega personalizada, envío a todo el país o pudieses colocar entregas personalizadas también si haces envíos al exterior y aquí pudieses hacer clic en más y aquí vas a colocar el nombre de la opción, las zonas de entrega, dónde vas a entregar. También puedes tildar que las personas puedan mostrar como punto de recogida. Aquí también tienes esta opción de costo, agregar el costo del envío, los tiempos y puedes configurar todo esto dependiendo de las necesidades que tú tengas. Ya yo agregué esta opción de entregas personalizadas y aquí en el signo de más vas a ir marcando las que tú creas convenientes para lo que sería tu negocio. Luego en métodos de pago vamos a tener muchísimas opciones y esto es algo que me parece que es súper importante saber que Tienda Nube ya está conectado con diferentes y te ofrece diferentes herramientas o pasarelas de pago para poder llevar a cabo esa venta y esto es muy importante porque en la medida que nosotros a nuestros clientes le damos muchísimas más opciones es en la medida en que nuestra tienda va a ser mucho más exitosa. Aquí tenemos mercado pago Paypal Paypal es muy muy conocida y tú vas a poder irlas configurando en la medida de lo que tú realmente vayas a ofrecerle vas a tener a plazo conecta y pues tienes muchísimas opciones. Luego que tenemos todo listo nos vamos a ir de nuevo a configuración a mi tienda nube luego en diseño y aquí vamos a seleccionar el diseño que nosotros hemos venido trabajando aquí vamos a hacer clic en publicar publicamos lo que sería nuestra tienda y hacemos clic en ver tienda ya tendríamos nuestra tienda totalmente lista y a mí me parece que quedó súper bonita aquí vamos a irnos a planners y aquí me aparecen los dos planners que hay vamos a irnos al de Instagram quiero comprar el planner de Instagram en este caso voy a seleccionar que quiero uno solo voy a agregarlo al carrito y voy a hacer clic en comprar aquí vamos a colocar nuestro correo coloqué como todos los datos para simular una compra el correo el país el código postal continuar voy a seleccionar envío especial que fue el que configuramos vamos a colocar todos los datos y hacemos clic en realizar pedido me dice que está en espera de pago o sea ya está funcionando la tienda perfectamente porque ya está en espera de pago porque seleccionamos un pago especial y aquí estoy de nuevo como en la zona de administrador vamos a administrar y me aparece que tenemos una venta fíjense cómo se marca aquí y me aparece el pedido el producto que es un Instagram planner quien fue el comprador que estamos esperando a la confirmación del pago y yo pudiese marcar aquí pago recibido y así quedó la tienda siento que quedó hermosa me parece que quedó súper bonita creo que es muy fácil muy intuitiva de hacer y recuérdense que les estoy dejando en la cajita de descripción un código de descuento para que puedan disfrutar de 30 días gratis de tienda nube más un 25% de descuento en su primer pago también recordarles que si quieren más información sobre tienda nube voy a seguir creando vídeos así que me los pueden dejar en los comentarios y con muchísimo gusto voy a estarlos haciendo así que les mando un beso gigante y mil gracias por quedarse hasta el final del tutorial de la próxima